A vos, la bonita Los chicos de Residencial América Objetivos A vos, sofre A continuar en la noche, pimpi A seguir bailando En la noche en la sala del Ray con este nevazo Para continuar, para que sigan bailando Sigue la barra y es lo que me dice Una noche Una noche conmigo Abonero A vos Su guía Es el silencio Si yo, quien me pezca y me despierta cada noche Química me está desierta También tu ausencia Le sirve la salud, la ensalada mirada De los cristales del alma que se han vuelto más Desde que no estás aquí Y decidí, se perdí Ocultarte de mí Hoy frente a frente Estás tan guapa, tu perfume es como un sueño Y lo presioné Tengo aquí, mira que cabeza loca Y no te acercas por aquí Que tengo todos los besos, los ojos de boca No prueba Y tengo tantas canciones llenas de rumores Tengo tantas canciones llenas de rumores Y no te acercas por aquí Y no te acercas por aquí Si sé que esta noche la pasas aquí No hay fuerzas ni nada ¿Qué opinas de ella? ¿Será que el deseo te trajo hasta aquí? Una noche contigo Una noche contigo Tengo el sentido Sin arrepentimiento Disfruta tal momento Dos almas, dos huevos Es uno prohibido La mente blanca Y tengo a mí sentidos Solo para ti Una noche contigo Mañana te habrás Y volver a la nostalgia Que vive conmigo Cuando te perdí Una noche Me subí premio Porque este día Me he llevado calladito A la sombra de este deseo Y lo creo Que en toda mi central Es la forma en que te llamaba Y no es casual que aparezca Es pelito mojado Y en tallada la ropa ¿Será que extrañas la forma Una noche contigo? Una noche contigo Perdiendo el sentido Sin arrepentimiento Disfruta tal momento Dos almas, dos huevos Es uno prohibido La mente es temprano La mente es temprano Y tengo a mí sentidos Solo para ti Una noche contigo La mente es temprano La mente es temprano La mente es temprano Y la mente es temprano Y volverá a la nostalgia Y ahorita contigo Como te perdí Una noche Una noche 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 Dedicado a las chicas de La Rioja Que han venido esta noche Otras gracias a las chicas de La Rioja Vamos, Vero Feliz cumpleaños Palomo Dedicado a todos los enamorados Esta noche A ver los enamorados Que levanten la mano arriba Para todos ustedes Esta cumbia romántica Y eso agradece Hagamos el amor de nuevo Por favor te pido Quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Cuando se apague la luz Vibraremos piel a piel Porque tú serás mi reina Mientras yo tu rey Mis manos estarían siempre Siempre acariciándome Quiero enredarme en tus brazos Volver a ser el ser Que se sienta la presión Y que el fuego nos crea en su voz Que Dios solo sea testigo de su gran amor Quédate aquí Que ahora es tiempo de decir que ya te vas Que ahora es tiempo de decir que ya te vas Que ahora es tiempo de decir que ya te vas Que ahora es tiempo de decir que ya te vas Que ahora es tiempo de decir que ya te vas Hagamos el amor de nuevo Por favor por favor te pido Y quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Que se sienta la pasión y que el fuego nos queme a los dos Que Dios solo sea testigo de ser al amor Quédate aquí, que aún es tiempo de decir que ya te vas Y que aún es tiempo de decirnos el adiós Ven, abrázame bien fuerte y bésame como aquella vez Y que aún es tiempo de decir que ya te vas Y que aún es tiempo de decirnos el adiós Ven, abrázame bien fuerte y bésame Por última vez Por última vez Por última vez Sofía Pura comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Sin tus ojos no me iluminas en mar Daría paso en paso hacia atrás Mi mundo, tú, mi casa, tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida, tú, mis sueños, tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana, tú Mi mundo, tú, mi casa, tú Mi vida, mi amor, mi amor, mi amor, mi sol Mi 팬, mi amor, mi amor, mi amor Mi pensamiento, mi mejor prometo, mi verdad eres tú Mi mirada, mis sueños tú Mi desgualdad no es de ser mi hoy, mi mañana tú Mi misión, mi casa tú Mi piel amante, mi calor no es tan disunalente tú Tú Sígane que, sígane que, sígane que, sígane que Que suquilla, Jordi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con esto! ¡Vamos, Junín! ¡Vamos, Mario Morón! ¡Vamos, Sergio! ¡Rope! ¡Rei! ¡Sin duro! Amor, amor, amor Ya no resisto más Quiero conquistarte y no sé qué hacer Me sabe tu nombre, cada cosa que digo Tu sangre no servía porque estoy tan perdido Estás tan metida en mí Amor, amor, amor Si tú lo sabes bien Ya basta de ignorarme que me muero Por tener tus besos y Por amarte siempre así Ya sabes tú Cuánto te quiero No se escucharán, no se escucharán, no se escucharán, no se escucharán, no me das cuenta Que me puedo dar tus besos Desde el día cada vez más me atormento Es ese fuego que me quema aquí en el pecho Es ese amor Es ese amor Que no llevo tan adentro Vamos que sigue Vamos que esto sigue Todos arriba Porque sigue la barra Y es lo que desees Voy buscando la manera De decirte adiós Me resulta tan difícil Esta situación No te creas Las promesas No las olvidé Pero me cansé De seguir así Ok, para Tú eres todo en mi vida Pero se acabó Te borrabas a escondidas Tú lo sabes bien Una amante de ocasión Que hoy ya te olvidó Por eso estoy aquí Sufriendo mi partid La vida te cambió Y te arrepentirás Por ese amante Fuerte Fuerte Por ese amante Por ese amante Ahora estás así Y no hay ninguna perder Por ese amante Creíste que eras tú la que ibas a ganar Por ese amante En la historia de tu amante En la historia de tu vida ¡Arriba! ¡Arriba! Y todos, todos, todos Suquilla El viejo Lo dice Siempre me traiciona la razón Y me vomita el corazón No sé luchar contra el amor 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 No quiero más vida que su vida Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me la acudirá Y vamos todos Lleva Y vamos todos con las palmas bien arriba A ver la sala del rey con las palitos arriba todos haciendo palmas Los que están de buena onda esta noche que levanten la mano bien arriba Porque la barra más grande de Córdoba sigue bailando para ustedes Vámonos chicos Jesús María y tú Saigón Vámonos chicos que van a esta noche San Vicente A continuar, a seguir bailando, sigue la barra Y eso que dice El abrazo me brinda nueva ilusión Pero duele como pasan los días y no encuentro la forma de olvidar tu amor Puede que algún día me encuentre la mujer ideal para mi lindo mi amor Pero duele como pasan las horas y mis ojos te lloran De tanto dolor Mira como estoy Por tu amor fuerte Porque mi alma duele Duele que me quede por siempre Preso y contenta de perderte Son las cosas que pasaré por matar este amor Porque mi alma duele Duele que me quede por siempre Y es que yo me llevo a perderte Y este corazón que se muere de tanto dolor Porque mi alma duele Duele que me quede por siempre ¡Vamos, cambio! ¡Vamos, cambio! ¡Vamos, cambio! ¡Vamos, carita de gallo! ¡Vamos, cambio! Puedo reparar mis errores Que tuve perdón Si volver a empezar Con este amor que llevo por dentro Si me das un momento Puedo darte más Sin ti mi corazón se ha quedado Yo lo he atrapado sin poder respirar Yo no podré dejarte de amar Mi vida se alegra si te veo llegar Quiero que regreses a mi amor Mira como estoy desesperado Por tu amor Tu amor me tiene brujado Porque me llamo Todos Son las cosas que pasaré Porque mi alma duele Duele que me quede por siempre Y es que yo me llevo a perderte Y este corazón que se muere de tanto dolor Porque mi alma duele Duele que me quede por siempre Preso y condenado a perderte Son las cosas que pasaré Son las cosas que pasaré Por matar este amor Porque mi alma duele Duele que me quede por siempre Y es que yo me llevo a perderte Y este corazón que se muere de tanto dolor Porque mi alma duele Se viene la pausa Se viene la pausa Che, che, che Porque mi alma duele Porque mi alma duele Uno, uno, dos, dos, tres, tres, tres ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!